Lancia Aprilia. El país de origen de esta máquina era Italia. Su primer año de fabricación fue en 1937 y se fabricó hasta el año de 1949. Contaba con un motor de 1.352 centímetros cúbicos de cuatro cilindros. La velocidad máxima para esta máquina era de 80 millas por hora, algo así de 129 kilómetros por hora. Algo que deberías de saber sobre esta máquina es que Lancia Aprilia siguió la convención previa a la guerra de producir autos que tuvieran el volante del lado derecho en países donde conducir por este mismo lado derecho de la carretera hacía que la conducción con el volante del lado izquierdo fuera una configuración más natural. Aunque la demanda de esta segunda opción creció a medida de que el tráfico aumentaba en las carreteras, lo que necesitaba poder hacer rebases de manera más sencilla. El último proyecto emprendido por el fundador de la compañía, Vincenzo Lancia, antes de su repentina muerte en 1937, mostró que no había perdido nada de su capacidad de pensamiento avanzado. La Aprilia Berlinetta Aerodinámica fue una obra maestra final. Fue diseñada con la ayuda de un túnel de viento y ningún coche de producción había logrado un coeficiente de arrastre tan bajo como este elegante auto. La elegante carrocería Berlinetta contaba con cuatro puertas sin pilar y el completamente nuevo motor V4 de Lancia, ofreciendo un vehículo perfecto para una clase media cada vez más próspera, a medida que la recesión de los años 30 lentamente iba retrocediendo. Ofrecía una velocidad combinada con economía y era fácil de conducir con una caja de cambios precisa, una suspensión excelente, dirección precisa y gran adherencia a la carretera. Aunque la Aprilia era un sedán de calidad para el mercado familiar, la segunda serie desde 1939 ofreció una opción de lujo, el uso, y más tarde se introdujo una versión alargada. La llegada de la segunda guerra mundial vio el fin de muchos autos de los años 30, pero la Aprilia continuó, literalmente, con la producción cambiando principalmente a una versión militarizada, el torpedo militar del ejército italiano. La fabricación de versiones civiles no se reanudó hasta 1946. Lancia había aprendido la lección de que se debía entender a los carroceros, ya que en la década de 1920, cuando su introducción de carrocerías unitarias cerró el lucrativo mercado personalizado. Por lo tanto, se ofreció un chasis rodante a lo largo de la producción y alrededor de un cuarto de todas las Aprilias vinieron de esta manera. Esto garantizó la aparición de muchos tipos de carrocerías interesantes, incluyendo turismos, cabriolets y algunos coupés espectaculares que mostraron que los estilistas italianos no habían perdido nada de su audacia aventurera y amor por el diseño atrevido. Los especiales llamativos incluyeron un convertible carrocería Turing y un hermoso coche de carreras rojo Mille Miglia. La Aprilia fue un gran éxito, con unas 28.000 unidades producidas en total. Fue un homenaje adecuado a Vincenzo Lancia, quien contribuyó tanto a los años formativos de la tecnología automotriz, que necesitaba tener un toque o una dedicación a su nombre.